Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin un proyecto luminoso, el proyecto que tiene que ver con las enseñanzas del Islam como para poder brindar un servicio a la comunidad que desea conocer acerca de este bello mensaje la idea es comenzar con una serie de conceptos primarios, conceptos simples acerca de la religión islámica como saben muy bien, hace ya muchos años el Islam está siendo atacado por muchos medios de comunicación y mucha publicidad negativa se ha hablado en estos últimos años acerca del Islam lo que queremos es aclarar de alguna forma la imagen verdadera que tiene el Islam para que la gente tenga acceso a un conocimiento verídico para que la gente pueda tener acceso a las fuentes del Islam conocer el Islam desde sus libros sagrados, desde su revelación, desde el Corán de lo cual vamos a hablar a futuro que la gente tenga acceso a una información que realmente refleja y manifiesta la verdadera imagen y cara del Islam es por eso que hablaremos en estos cursos introductorios acerca de temas como qué es el Islam, qué es el Corán, quién es el profeta Muhammad quiénes son la descendencia o Ahlul Bayt hablaremos acerca de la revelación, hablaremos acerca de la religión y el intelecto, acerca del rol de la razón y el intelecto en el Islam, hablaremos acerca de la historia del profeta, hablaremos acerca de Meca, la ciudad santa de los comienzos del Islam o sagrada de los comienzos del Islam hablaremos un poco acerca de la historia del Islam y su desarrollo, hablaremos un poco acerca del Islam y la actualidad trataremos de tocar temas que tienen que ver con la ideología islámica, con la cosmovisión, con la fe, con la creencia trataremos sobre los principios de la religión y las ramas de la religión sobre la práctica y los rituales de los musulmanes hablaremos también acerca de la hermenéutica esotérica del Corán, hablaremos acerca de la explicación y la forma de interpretación coránica hablaremos acerca del Corán y la revelación y sus detalles hablaremos acerca de las tradiciones o la sunna profética o los hadises y los dichos del profeta hablaremos acerca de temas de actualidad como por ejemplo Islam y política, Islam y gobierno hablaremos acerca de temas que tienen que ver con el individuo, su desarrollo, la purificación del alma hablaremos acerca de la mística en el Islam, de la Gnosis y de la forma en que los místicos interpretan el Islam en este curso trataremos de dar una abarcatividad al tema islámico de tal forma que la gente pueda conocer en detalle, aunque sea resumidamente todos estos conceptos que son fundamentales para poder estar en contacto con el Islam a nivel conocimiento luego poder llevarlo a la práctica y hacer del Islam una forma de vida este curso está dirigido a todos aquellos que desean tener un contacto directo con el Islam que desean aprender del Islam, que desean hacer del Islam una religión que los guíe ya sea que deseen después adoptar al Islam como forma de vida o no, pero si beneficiarse de las enseñanzas del Islam continuando con el tema de la temática que se tocará en estos cursos hablaremos seguramente de cuestiones que tienen que ver con las enfermedades del alma la forma de purificar el alma también dentro de nuestro curso podrán saber cuál es la visión del Islam acerca del matrimonio cuál es la visión del Islam acerca de la monogamia y la poligamia todas esas cosas que desgraciadamente muchas veces en muchos libros o en muchas instancias mediáticas se habla de una forma muy negativa hablaremos acerca de la mujer en el Islam, cuáles son los derechos que tiene las obligaciones de cada uno de los individuos, tanto el hombre como la mujer seguramente tendremos oportunidad de poder hablar también acerca de los hijos la educación de los hijos, la crianza, la enseñanza en el Islam también después trataremos de ir creciendo en el conocimiento islámico tanto a nivel cuantitativo como cualitativo trataremos de ir profundizando y ahondando sobre temas de mayor importancia y relevancia también trataremos de tocar temas que tienen que ver con la filosofía islámica la visión que la filosofía islámica tiene del ser, de Dios, del ser humano, del universo y hablaremos de muchos temas que seguramente harán de este curso una instancia interesante para poder tener contacto con el Islam y el mundo islámico para poder conocer los conceptos que muchos de nosotros ignoramos para poder hacer de esto un encuentro ameno y un diálogo verdadero que une las culturas, las religiones, los pueblos y las civilizaciones los riesgo con esta introducción para comenzar a ahondar sobre qué es el Islam en la próxima clase que Dios los bendiga y muchísimas gracias Gracias por ver el video